Con el fin de cumplir a cabalidad la restricción de circulación de personas, el MIES junto al COE Cantonal elaboran protocolos de atención para personas vulnerables. Estamos trabajando con solamente nuestros centros residenciales internos, con los centros de acogimiento precisamente para personas con discapacidad y para estas personas indigentes. Realmente lo que estamos haciendo es armando los protocolos conjuntamente con las otras entidades, con las cuales hacemos estos protocolos de atención, ir derivando a nuestros centros de acogimiento que sí están funcionando y que realmente van a dar las provisiones necesarias que implica este tipo de procedimientos. La institución determinará la cantidad de personas que podrían ser acogidas. Nos estamos trasladando a reuniones muy puntuales en donde generamos disposiciones que nos permitan actuar intersectorialmente y a su vez también estamos tratando de acatar al máximo estas disposiciones para evitar la movilidad de las personas. Para el pago de los bonos que otorga la institución, se ha planificado un proceso de bancarización con el apoyo de Ban Ecuador para que estos valores se acrediten a la cuenta del beneficiario. Es decir, hay ya personas que hicieron en días anteriores o en meses anteriores procesos de registros y ya estamos ayudando a ellos a que saquen su cuenta de ahorro y que realmente las bonificaciones les sea acreditada a esas cuentas. También indicó que buscarán un plan de contingencia para los usuarios que aún no están dentro de este proceso. Para Mundo Visión, Joana Chamba.